Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estés revisando este material en la plataforma o en nuestro canal de YouTube. Yo soy Jonathan Domínguez y este es nuestro tercer podcast sobre negocios de entretenimiento. El día de hoy, con el tema Entretenimiento y Legislación, un viaje tras bastidores. El mundo del entretenimiento. El entretenimiento no es solo diversión. Es el resultado de la conjunción de ideas, creatividad, inversiones y esfuerzos de muchas personas. Nos adentramos en un universo de obras, contenidos y productos que son comercializados y difundidos en todo el mundo. La importancia de los contratos. En este vibrante mundo, los contratos se destacan como activos clave. Los derechos sobre las obras y la posibilidad de comercializarlas son fundamentales. La ley y los contratos regulan este proceso creativo, determinando su uso tanto a nivel local como internacional. Protegiendo la creación. Propiedad intelectual. Ahora bien, pasemos a un pilar fundamental. La propiedad intelectual. Esta se relaciona con las creaciones de la mente. Invenciones, obras literarias, símbolos y más. La legislación protege estas creaciones mediante patentes, derechos de autor y marcas, equilibrando los intereses de innovadores y el público. Tipos de propiedad intelectual. En el vasto espectro de la propiedad intelectual, encontramos derechos de autor, patentes, marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas y secretos comerciales. Estos son los cimientos sobre los cuales se construye gran parte de la explotación comercial en el mundo del entretenimiento. Licencias de explotación de producto. ¿Qué significa exactamente la licencia de explotación de producto? Es el permiso otorgado para el uso comercial de un bien, desde marcas hasta imágenes. Este contrato autoriza a un tercero a utilizarlos en el comercio por un tiempo determinado y a cambio de una contraprestación. Legislación nacional e internacional. En México, la legislación en materia de entretenimiento está respaldada por INDAUTOR. El derecho de autor, reconocido por el Estado, otorga protección al creador. Además, existen tratados internacionales como el Convenio de Berna y la Convención de Roma, que establecen criterios mínimos de protección a nivel global. Conclusión. Y así concluimos nuestro viaje tras bastidores en el mundo del entretenimiento y la legislación que los sostiene. Desde contratos hasta propiedad intelectual y tratados internacionales. Cada elemento es crucial. Espero que hayan disfrutado de este recorrido. Nos vemos en el próximo podcast de Negocios de Entretenimiento con Jonathan Domínguez. Hasta la próxima.